No podemos seguir bajo la impunidad, no podemos seguir con leyes hipócritas, no podemos seguir diciendo que tenemos un estado feminista cuando no se acata la justicia, cuando no nos empoderamos, cuando realmente no liberamos a las mujeres. Mayel no murió en vano, Mayel es nuestra bandera, Mayel es nuestro empeño, nuestro empuje y no vamos a quedarnos tranquilas hasta darle justicia a ella y a todas las mujeres que han muerto a manos del patriarcado. Estamos aquí para defender nuestra justicia, para defender nuestro cuerpo. No es necesario convierte a fiscales, no es necesario, es necesario que se ejerza la justicia, es necesario que cada uno de nosotros y nosotras nos empoderemos y ejerzamos las leyes, de verdad. No camuflajeándonos, no lanzándoles la pelota a otros, ejerzamos la justicia con poder, de verdad. No estamos todas, falta Mayel, no estamos todas, falta Mayel. Asesino es una sociedad entera cuando la sociedad no se aboca a proteger a sus mujeres, a sus niños. Asesinos somos todos cuando sabemos las cosas y volteamos para un lado. Esto nos tiene que llamar a la reflexión como familia, como país. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser mejores personas, mejores seres humanos, para ser más solidarios, para de verdad hacer cumplir las leyes? Esa persona que nosotros estamos totalmente seguros, que fue la que le quitó la vida a mi hermana, no la mató el 3 de septiembre. La mató hace mucho tiempo, cuando el día a día, con su machismo, con su egoísmo, con su imprudencia, con su maltrato físico y verbal, la fue, poco a poco, quitándole los espacios de alegría y de felicidad a mi hermana. Esto tiene que servir de reflexión. Una revolución no es completa si no tenemos protegido a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Tenemos mucho que hacer todavía, muchísimas. Y las instituciones son responsables también de eso. No podemos abandonar la lucha por Mayel porque es la lucha por todas nosotras. Muchas de nosotras hemos sido maltratadas y la fiscalía ha mirado para un lado. Tenemos que llegar a ser muertas, asesinadas, para que algo suceda. Si Mayel hubiese sido escuchada en sus denuncias anteriores y hubiese sido investigado el maltratador, el violentador, Mayel estaría hoy con nosotras y nosotros. Ni una menos por homicidio, ni una menos por aborto clandestino, ni una menos por reteo en los hospitales, ni una menos compañeras y compañeras.